¡Hola! Hoy vamos a probar un jueguito que me pasaron una aquí y se llama Looking Up I See Only A Sealing, si no recuerdo mal, me gusta que tenga español Vale, sí, creo que lo dije bien. Vale, me han comentado que es un juego muy corto Tiene varios finales, hay un señor ahí y es de un poco psicológico, entonces a ver qué tal Me da mucha curiosidad, no sé, eso, no sé nada más de lo que va, pero a ver qué tal El progreso se guarda al llegar a ciertos puntos de la historia Bueno, es un juego cortito, no creo que sufra con los guardados Vamos, cierta Vamos Despierta El dibujo es súper bonito Hace buen día me gustaría salir, pero debo estudiar Pero primero me gustaría desayunar Este estilo de juego me trae nostalgia Yo jugaba a juegos de este estilo, pero era chiquitina Así con esto, con este layout, ¿sabes lo que digo? Inspeccionar y moverse, vale Me acabo de levantar, pero sigo teniendo sueño Ya no llueve, será un día maravilloso Ah, le he dado a irme sin querer Espérate, ¿cómo vuelvo? Vale, he vuelto Mirar este cuadro me relaja Mi mesita de noche Me encanta esta foto Pero enséñamela, quiero ver que Madre mía, tengo un montón de cosas en el cuarto A ver Estoy estudiando para el examen de anatomía Mis apuntes Son fotos del cuerpo humano Me ayudan a estudiar ¿Qué estará? Estudiando No sé si bajar un poquito la música Porque estoy mirando los niveles de audio Que están más o menos iguales Entonces aquí creo que va mejor Eh, sí Más libros para estudiar Y una caja Llena de mangas y animes Sobre el cuerpo humano Wow Mangas y animes Sobre el cuerpo humano Hay niños jugando en el parque Ya no llueve Será un día maravilloso Entonces soy estudiante de algo De medicina Supongo Por lo de anatomía Mi armario Dentro está todo lo que necesito Primero me gustaría desayunar Y ahora revisaré después Pues vamos a desayunar Observar Esta trampilla lleva al desván Ahora mismo no necesito subir Me recuerda un poco a Kimigashine El inicio del todo Cuando la caza y tal Aún tengo que ordenarlo Aquí es donde guardo las llaves Esto, perdón ¿Dónde está mi cocina? Está la puerta Por aquí puedo ver Quien llama a la puerta No puedo salir de casa Me gustaría desayunar Y arreglarme primero Propaganda Facturas Hoy lo ordenaré Mi paraguas Espero no necesitarlo hoy Aún no las he abierto Lleva mucho tiempo ahí Estos cuadros Alegran el ambiente Tiene la casa Como un poco descuidada Cajas sin abrir Pero no se acaba de mudar Porque ya tiene un montón De facturas y cosas Ahí abajo está El patio trasero De mi casa ¿Quién está ahí? Esa casa tiene algo distinto ¿Qué? Hay alguien saludándome ¿Hola? Vale Me encanta decorar mi casa Con plantas Me ayudan a concentrarme Ah, me voy a la cocina Hora de desayunar Pero antes de desayunar Quiero ver qué hay en el otro Espera Necesito desayunar primero Bueno, luego miro lo que había En el otro lado Está demasiado alto Y no lo necesito Tengo que hacer las cosas En orden Vale, perfecto Ahora necesito algo fresco ¿Algo fresco o agua? No necesito usar el fregadero Necesito desayunar primero Tengo que hacer las cosas En orden ya Pero... Ah, tengo que hacer... O sea, tengo que... Vale Ahora empiezo de nuevo No necesito nada De este armario Vale, vamos a mirar Qué necesito primero A lo mejor tengo que ir a la nevera Vale, entonces Voy Agarro una taza Si necesita algo fresco Pues... Nevera Genial Ahora solo necesito sentarme Mesa Todo listo A desayunar ¿Por qué lo come frío? Vale, ahora necesito algo para limpiar la mesa Desde aquí puedo ver la ciudad La nevera está prácticamente vacía Después compraré algo en el súper ¿Qué? ¿Estás? ¿Estás? ¿Estás no son mis tijeras? Parece que están sucias Están muy sucias Voy a lavarlas Porque estaban rojas Las tijeras ya están limpias Punto de control Uno desbloqueado Vale Ya las he lavado Lo lavaré después No lo necesito No los necesito Los usaré para comer Pero ya comiste Es el jabón que uso Para lavar los platos Aquí guardo todo lo que uso Para cocinar Esta caja debería estar en mi cuarto No sé por qué está aquí ¿Y cómo lavo? O sea, tenía que recoger la mesa, ¿no? Nah, ya no me apetece hacer eso ¿Vale? Lo recogeré después Este no es el pasillo de mi casa ¿Dónde estoy? ¡Ay! Mierda, no mire la flecha Ahora miro Dame un segundo Una flecha Podría seguirla Un montón de libros Hay muchos libros tirados por aquí ¿Por qué? Calendarios Están por todas partes Junio Algunos calendarios Hay fechas marcadas en rojo Hay fechas marcadas en rojo Cuerpo, cuerpo humano Vale, estos Parecen mis apuntes, ¿no? ¿Cuántos libros? A ver si puedo pasar Bajando por aquí Puedo llegar a la puerta Qué poco Asustada se le ve, ¿no? Libros, libros Y más libros ¿Eh? ¿Quién es ese? No le conozco Pero me resulta familiar ¡Hey! ¡Los libros! ¡Cuidado! Vaya Espera, te ayudaré Un escritorio Hay un calendario con marcas Ahora te ayudo Dame un segundo Hojas y páginas de calendario Por todos lados Una estantería con muchos libros ¿Sobre qué serán? Julio ¿Otro calendario? Hay fechas marcadas Un momento Oh, querida Qué amable Gracias No puedo perderlo Lo necesito En fin Hola Bienvenida a este lugar ¿Qué es este lugar? ¿Dónde estoy? Ay, me gusta muchísimo El efecto que está haciendo La música ahora mismo Si lleváis auriculares Está como ¿Cómo se llama Este estilo de música? Como sonido 3D, ¿no? Qué chulo Le da como un sentimiento Ahí de Un settling De Que algo va mal Qué guay ¿Qué es este lugar? ¿Dónde estoy? No lo sé ¿Cómo que no sabes? Te he visto Estabas leyendo un libro ¿Es una biblioteca O algo por el estilo? Una biblioteca Podría ser Tienes razón Es una biblioteca Bonita, ¿verdad? Hay un montón de libros Que ordenar Pero ahora no tengo tiempo Para eso Me paso el día aquí Leo libros Y marco los días En este calendario ¿Has visto cuántas fechas? Demasiadas Tantas que mi cabeza Da vueltas Tengo un mal presentimiento Será mejor que me vaya Vale Si quieres irte La puerta está por ahí Y... Espera ¿Ya te quieres ir? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiero volver a casa Volver a casa ¿Has dicho? ¿Casa? Jeje Así que 13, 8 ¿Qué era? ¿Junio? No Quizá julio Demasiadas fechas Demasiadas Tienes razón Tengo mucho que hacer Me tengo que ir Y tú también Buena suerte Oh, estoy en casa ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Debo de estar muy cansada Necesito refrescarme Punto de control Dos desbloqueado Vale No creo que sea momento De subir al desván Me duele la mollera Necesito ir al baño Vale Entonces esto que me faltó Por explorar Debe ser el baño ¿No? No, espera Esto era la entrada Eh ¿Qué me había faltado Por explorar? Yo juraría Que me faltó algo Por explorar Eh Ah ¿Dónde está el baño? Supongo que en mi cuarto Acabo de comer Tengo que lavarme los dientes Ya lo sé, hija Pero no veo el baño Ah, aquí Vale No le había dado Vale Es el sitio que me faltaba El baño La puerta está cerrada Anoche hubo una tormenta Cerré la puerta con llave Para evitar que el viento La abriera Si quiero ir al baño Necesito la llave ¿Dónde está la llave? ¿Aquí? Ahora no tengo que salir ¿Puedo dejar las llaves de casa aquí? Ya, pero Ya La llave del baño No No está aquí ¿Dónde puede estar La llave del baño entonces? Ah, mira Me deja entrar a mi cuarto Así que a lo mejor está aquí Esto ¿En el armario? ¿Ahora aquí? Estos son los libros Espera un momento Estoy segura de que la llave Está por aquí ¿Dónde? Estoy cieguísima No la veo Ah ¿Quién guarda una llave Dentro de un libro? Aquí está la llave del baño La pongo aquí Para concentrarme en los estudios Eso no tiene sentido O sea A ver Si estás estudiando No te sirve de nada Tener la llave del baño ahí Y No necesitas ir al baño Todo el rato ¿Y qué pasa? Cuando necesitas ir al baño Abres el libro Y te concentras en los estudios En vez de ir al baño Lo hago siempre Que tengo un examen importante Prohibido ir al baño Hasta que no Llave del baño Conseguida Espera Hay algo en la ventana No quiero mirar Sinceramente He oído un ruido Que venía de esta ventana ¿Qué es eso? Ay niño Qué susto ¿Tú otra vez? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué dices? Lo siento No te oigo ¿Por qué señalas hacia arriba? No Espera No te vayas ¿El ático? ¿Qué acabo de ver? Debe de ser el estrés Debería descansar Pero tengo que estudiar No me queda tiempo Por ahora vamos al baño Quiero ir al ático Me estaba señalando arriba No se me ha perdido nada En el desván Tengo que ir al baño Ah desván No sé por qué tenía palabra ático En mi cabeza A lo mejor es lo mismo Vale Pues nada Voy al baño Yo quería ir arriba Pero Allá vamos No quiero ir al baño Me doy un poco de mal rollo Por lo que vi en la En el menú Unas toallas Las uso cuando me baño No me digas Aquí guardo los jabones Y las cremas Mis toallas Me escuesen un poco las encías Debo de tenerlas inflamadas No sé si el prota es un chico o una chica Pero supongo que da igual Como estoy jugando yo Y hasta que se demuestre lo contrario Soy una chica Esta pasta de dientes es de menta Mi favorita A mí también me encantan las de menta Las cerdas Estos cepillos de dientes Son suaves Es mi jabón preferido Pero no queda mucho Estoy muy cansada Ah, pues sí que era una chica Genial Necesito refrescarme Eh... ¿Qué diab... He sentido algo en el cuello Me he sentido asfixiada ¿Eh? ¿Por qué hay un agujero en el baño? Mejor que me aleje, creo que va a colapsar Vámonos Qué raro, la puerta no se abre A lo mejor se ha atascado la llave Tengo que encontrar una forma de salir de aquí ¿Qué es eso? Parece... No, no puede ser Ajá, parecen manos Pero... Lo veo con mis propios ojos, aquí no hay nada Mis toallas, pero... ¿Qué es eso de arriba? No quiero abrirlos Ah, em... Una fosa sin fondo No puedo ver el final Qué inquietante Ah... Hola No te asomes mucho No, no, es muy peligroso ¿Qué? ¿Cómo? La puerta estaba cerrada ¿Cómo has entrado? Sé sincero, has salido de esa fosa, ¿verdad? Claro que no Estás loca Los agujeros como este me aterran No quisiera que nadie acabara en él Entonces dime ¿Por dónde has entrado? Desde luego Por la puerta, ¿no? Jejeje Te he estado observando Desde el principio Eres muy interesante ¿Eh? Ya sabes Se te está acabando el tiempo ¿Lo oyes? Tic-tac 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 ¿Qué quieres decir? Esta es mi casa Ahora lo pillo Tú eres el que me ha encerrado aquí ¿Qué quieres? ¿Un rescate? Si me dejas salir Te daré todo lo que quieras ¿Rescate? No necesito eso Quiero... ¡Quiero tu alma! Es broma Pero salir de aquí no será fácil Este lugar te ayuda a pensar Te ayuda a pensar en cosas importantes ¿Qué se te han olvidado? El último paso para hacer esto es... No, otra vez no ¡Qué fastidio! ¿Qué ha pasado? Oh no, es la hora Pero confío en ti Esta vez lo conseguirás Rompe el bucle ¿El cómo? Rompe el bucle ¿Qué quieres decir? Nos vemos Espera, ¿a dónde va? No puedes salir por la puerta ¡Está! ¿Qué pasa? Lo siento, tengo prisa ¿Quién eres? Me resultas familiar Decirte la verdad es inútil La olvidarías Pero estoy seguro De que tú sola lo descubrirás Eres muy inteligente Al fin y al cabo Me marcho Ya nos veremos Pero... Ha salido por la puerta ¿Cómo la ha abierto? Aquí hay algo raro Oigo sonido de agua Pero no parece que venga del baño Puede que haya una fuga en algún lugar O quizás sea el cansancio En cualquier caso Será mejor que eche un vistazo Puedo ir arriba ya Quiero ir arriba No puedo subir ahí Estoy mareada Necesito beber algo Me cago en tu... Pues supongo que ir a la cocina Es el otro único sitio Esto no es la cocina ¿Cómo me puedo perder En un juego tan pequeñito? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Agua? Esto no es bueno ¿Qué puedo hacer? Tengo que encontrar una salida ¡Ahora! ¿El ático? ¿Quieres subir de una regalada, ves? Eso es La trampilla Puedo subir al desván Tengo que encontrar algo para abrirla A... Abre ¿Qué? ¿Necesito un palo o algo? Eh... ¿Un paraguas? No creo que lo vaya a necesitar No sé, con el paraguas A lo mejor se podía Podría escapar por aquí Pero no encuentro las llaves Podría intentar forzarla Nada, no se abre Tengo que encontrar otra salida ¡Y rápido! No sé En mi armario a lo mejor Tengo algo Quizás aquí pueda encontrar algo útil Ah, mira Aquí guardo mi ropa favorita No tengo tiempo De ponerme a ordenar ¡Toma! Esta herramienta puede serme útil Podría intentar usarla con ¡Funciona! ¡Puedo subir! ¡Puedo subir! ¿Dónde están todos mis libros y mis cajas? ¿Dónde? ¿En qué perspectiva está esto? ¿Y qué son estas trampillas? Este lugar No parece mi desván ¿Qué ha pasado aquí? Es horrible No me encuentro bien Hay alguien Pero no se mueve ¿Qué ha pasado aquí? Es posible que Esta trampilla Se parece mucho a la mía Creo que lo entiendo Todas estas trampillas Y estas personas Son como yo ¿De verdad el estrés Provoca esto? Tengo miedo Necesito encontrar una salida Ya estoy llegando No ¿Qué? ¡Corre! Mierda Déjame en paz Duele Tengo que quitármelo de encima Ya Oh no No llevo nada No Por favor Déjame en paz Ayuda No Punto de control V A O sea 5 A Final malo Mierda Dijo No llevo nada A lo mejor Tengo que encontrar Llevar algo Punto de control ¿Y esto? Vale Entonces va sobre el estrés Tengo que hacer algo Contra eso Vale Aquí Tengo que llevar algo A lo mejor Aquí hay algo raro Oigo sonido de agua Pero no parece que venga del baño Vale Esto es Perfecto Vamos a buscar algo Primero No sé si servirá La imagen Pero Hay muchas nubes Se avecina una tormenta El parque está tan sombrío ¿Qué está pasando? Pero si tienes agua ahí Bebe agua Alma de Gántaro Todo esto es un poco de lo mismo Vale Vale Pues voy a venir aquí Ahora pasará lo del agua A lo mejor debería pararme a mirar alrededor Antes de nada A ver Pensemos Miremos El agua está a punto de cubrirlas El cuadro no resistirá el agua Debería quitarlo Pero no tengo tiempo Quítalo Quítalo Ahora no hay tiempo para eso Que sí No te preocupes Tapa esto El agua sigue entrando Pero ¿de dónde sale? A ver Vamos a beber algo Aquí solo hay platos Tazas y cubiertos Ahora no me sirven Tengo que buscar en otro sitio Rápido Cuando el agua alcance esta caja Será demasiado tarde ¿Qué tiene esa caja? Me da mucha curiosidad Aquí no hay nada que me sirva para escapar Ah, las tijeras Es verdad Estas tijeras Podrían serme útiles Me las llevo Ya puedo beber agua Espérate Había olvidado que tenía las tijeras ahí Lo que pasa es que puedo llevar las tijeras Bueno, sí Porque tengo dos manos Ya vimos que tenía dos La trampilla Puedo subir al desfant Tengo que encontrar algo para abrirla Vamos allá Encontremos algo Y por algo Me refiero al palito este Me ofende mucho que no haya bebido agua Vamos afuera Esta vez voy armada y preparada No hay nada No hay nada No hay nada Corre Mierda, déjame en paz Duele, tengo que quitarme lo de encima ya Claro, las tijeras Menos mal que las he cogido Toma esta Y esta Ah, esta era la cosa que estaba en la grita de abajo Porque es el mismo rugido Ahora es la mía Por ahí Puedo hacerlo Pero esto ¿Estoy en mi cuarto de baño? Y la fosa ya no está Ah, ya entiendo Estaba muy cansada Debo de haberme quedado dormida ¿O me he desmayado? ¿O me he desmayado? Anda ¿Qué más se hubieran esfumado? Necesito pensar Lejos de todo y de todos Punto de control De vuelta en casa De vuelta en casa acabo de llegar. No necesito salir. No hay nadie afuera. He dejado las llaves aquí. Me pasaban muchas cosas raras. Esta casa nunca tuvo un desván, pero ese día mis ojos lo vieron. Mi mente lo recordó. Esa trampilla nunca existió y sin embargo ahí estaba, como un recuerdo. La frontera entre mis problemas y yo. Esta casa se había convertido en un limbo, donde luché contra un enemigo invisible. Subiendo ese desván, avanzando, levantándome, vencí a ese gran peso que llevaba dentro. Desde hacía tanto tiempo, logré superar mis problemas y ahora estoy lista para afrontar mi futuro. Hace un día estupendo. Ya puedo admirar este cuadro tranquilamente. Mi cama está hecha. Estoy bien, no necesito dormir. Esta foto me pone de buen humor. Aquí me encontré con ese tío por segunda vez. Aunque estaba sufriendo, nunca dejó de sonreír. A lo mejor lo hacía para animarme, para darme esperanza. Sí, eso es. Él quería que yo fuera feliz. Me ayudó y se lo agradezco. Desde aquí puedo ver el parque. Hay mucha vegetación y niños jugando. Todos mis libros de estudio están en este estante. También tengo animes y mangas sobre el cuerpo humano. Me ayudan a aprender mientras me divierto. Imágenes del cuerpo humano. Creo que nunca las quitaré. Me ayudan a repasar. Mi libro de anatomía. Aprobé el examen con la nota más alta. Lo único que me queda por hacer es ponerlo en su sitio. Aquí solo está mi ropa. Pero espera. Parece que el fondo se puede mover. Si intento tocarlo otra vez. ¿Se mueve? ¿Eh? Ups. Lo siento. ¿Eh? Espera. ¿Me lo he imaginado? ¿Qué eran los desarrolladores, a lo mejor? ¿Me tiraron un easter egg aquí? Aquí está mi ropa favorita. Esta noche salgo a cenar. ¿Qué me pongo? Tengo que ordenar esta ropa ya. Ah, 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 ah. Vale, pues me queda el baño. Este es mi cuarto de baño. A veces recuerdo lo que pasó. Mejor no pensar en ello. Ya lo he superado. Esta tarde podría darme un baño. Ese es un lugar especial para mí. Cuando necesito relajarme, me doy un baño. Siempre me ha encantado esta bañera. Pero desde ese día me gusta aún más. Empecé a entender lo que pasaba. Estaba muy cansada de estudiar, de todo. Necesitaba parar y pensar. Eso me ayudó a tomar una decisión. Y evitar caer en el abismo de mi alma. Entonces sí, es un poco eso, ¿no? Estaba como sobre enfocada en estudios y cosas. Y no se tomaba tiempo para nada. Más mis toallas favoritas. Muy útiles para mantener el baño ordenado. Aquí guardo la pasta de dientes, el cepillo. Estoy tranquila. No necesito nada más. Me daba miedo mirarme al espejo. No podía aceptar el hecho de que estaba muy cansada. Ahora que lo pienso, tenía una cara horrible. Pero ahora me siento aliviada. Estoy feliz. No estaría mal quedarse aquí un ratito más. No necesito lavarme las manos. Ahora no las necesito. Vale. Y me queda esta parte de acá. Este cuadro queda perfecto aquí. Antes he saludado a mis vecinos. Son buena gente. Desde aquí puedo ver el vecindario. El cielo está despejado. A veces cierro los ojos y oigo fluir el agua. El dulce sonido del río de mi ciudad. ¿Qué? ¿Páginas de calendario? Qué raro. He limpiado hace poco. El chico. Mi planta favorita. Siempre que la miro siento paz y serenidad. Aquí guardo mis platos y cubiertos favoritos. Siempre lo tengo ordenado. ¡Ah! ¡Que había arriba! Ahora me voy a quedar sin saber que había en la caja de arriba. Aquí tengo todo lo que uso para cocinar. Los platos están en su sitio. He lavado los trapos esta mañana. El fregadero está ordenado. Si estoy aquí es gracias a él. Me gusta su olor. Lo uso a menudo. Hay hojas de calendario en el suelo. No. Bolígrafos y cuadernos. A veces uso esta mesa para trabajar. Este calendario. Conocí a ese chico gracias a él. Al principio pensé que tenía malas intenciones, pero tenía razón. En ese momento no lo entendí. Estaba confusa. Agobiada por mis problemas. Pero al final me di cuenta. Yo soy él. Él es yo. Él es la voz de mi conciencia. Estaría bien volver a verle. Porque quiero darle las gracias en persona. Pero tal vez me esté guiando incluso ahora. Después de todo, es parte de mí. Desde aquí puedo ver la ciudad. Al atardecer se ve aún más bonita. Vale. Pues creo que ya he explorado todo. He seguido las páginas del diario hasta acá, pero... Creo que no hay nada más. Vale. Pues creo que ya se ha terminado. A ver si hay algo más por aquí. Oye, me ha gustado esta historia. El arte es increíble. O sea, la música... La música está... Yo siempre hablo de la música porque me encanta el tema musical y demás. Pero la composición, los instrumentos elegidos y todo eso... Maravilloso. Y el arte también es súper bonito. Y la historia también es mona. Es una historia cortita, pero creo que... Vale, esto es igual. Me ha agradado jugarlo, la verdad. Está baratito. Valía, no sé si 2 euros en Steam o algo así. Y la verdad que está muy mono. Está súper cuqui. A ver si siguen haciendo cosas los creadores. Me gustaría ver algo más. Creo que este es el único juego que han hecho hasta ahora. Me pareció porque entré en la web y tal. A lo mejor me estoy equivocando. Pero yo cuando cotillé... Que me mandaron la quita y tal. Cotillé al perfil del creador y solamente estaba este jueguillo. Pero bueno. Creo que lo hemos terminado ya, entonces. Este era el modo de exploración para extender un poco más la historia. Y... Y nada. ¿Qué os ha parecido? No sé si tenéis una interpretación distinta. Creo que lo han explicado bastante. Claro. Que estaba súper agobiada y no tenía tiempo para nada. Estaba todo tirado por la casa. Porque claro. No tenía tiempo para ordenar y demás. Y... Estaba súper estresada y demás. Y... Al tomarse un poco de tiempo para sí misma. Pues todo va maravillosamente genial. Yo creo que esa es un poco la historia y la moraleja. Y debería aplicármelo también. Deberíamos tomarnos tiempo para nosotros, la verdad. Para tomarse un bañito. Para dar un paseo. Para acariciar a un gato. Lo que más os guste. Pero eso. Esto ha terminado. Ha terminado. Voy a mirar el título otra vez. Porque se me ha olvidado. Looking up. I see only a ceiling. Y... Nada. Dejaré la página del jueguito en la descripción. La página de Steam. Para que le deis amor si queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiosito.